Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. América hizo historia al eliminar a Puebla de la liguilla del torneo apertura de la Liga MX 2022 con un marcador global de 11 a 2. Algo impresionante para la prensa internacional y esta fue su reacción. De esto, un embodrio, ¿no? La ganó ahora si viene, Emilio Lara en el anticipo, la deja para Miguel Ayune. La Junca avanza, la acompaña Emilio Lara, va por el centro con Henry, Henry devuelve para Emilio Ayune. La Junca toca ahora para Roger, Martínez para Bryan, ¡acá está el primer gol! ¡Gol! Gol de América, gol de Bryan Rodríguez que ingresa por el costado izquierdo libre. Anthony Silva no puede hacer nada ante el disparo de Bryan. El América los 21 lo gana 1-0 en el Azteca. ¡Gol! Se redimió algo, ¿no? Después de lo que vimos aquí a mitad de la semana. 3-0 por el punto que se cayó. No fue capaz de anotarlo. Yo creo que desde el partido de ida con el 0-0, pues vaya, no tenía mucha oportunidad. El potro Raúl Gutiérrez. Gastón Silva, la gana Henry, atención, que viene el América. ¡La pide Henry, que es el segundo gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de la América, gol de Henry Martín, la bomba yucateca! ¡Décimo tercer gol de la temporada! ¡10 en Liga MX! ¡13 en Liguilla! ¡Ahí está Henry Balón al espacio! El esférico para la zona donde aparece Roger Martínez. Y Roger, que es caloneado, Roger, que es casi derribado por De Buen, reclamaba Alex López, que lo venían caloneando al futbolista colombiano. Hoy en tan ortida reclama con todo al cuarto árbitro, igual Guillermo Chogaterejo. ¡Porque viene Male! ¡Miguel Ayuna, acá está Maxi Araujo! ¡Palo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Puebla! ¡Gol de la honra! ¡Gol de Maxi Araujo! Se veía venir en esa confianza que estaba teniendo en América y en esos errores que estaban teniendo en la salida de manera... ¡Que le va a meter velocidad! ¡Sigue Araujo! ¡Se equivocó Néstor! ¡Sigue Araujo! ¡Araujo! ¡Mano a mano! ¡Parece ser gol! ¡Es gol! ¡Gol! ¡El Puebla! ¡Que ya corta el marcador! Es Araujo, el charrúa, quien se fue mano a mano contra Guillermo Ochoa, picotea la pelota y nada que hacer para el guardameta, el Puebla ya corta, América 2, Puebla 1. Este Maxi Araujo es de los jugadores que siempre quieres tener en tu equipo, no importa a quién le vayas, hay que reconocerle a este equipo de Puebla, además que tiene de este tipo de jugadores, de esta casta, de este espíritu luchador, emprendedor, que siempre va a pelea. Y bueno, ahora su hermano, pues su querido hermano jugando y metiéndose ahí en la pelea por un título más y agrandar la historia de este club. Ahí está el conjunto poblano con Diego de Buen, este tiene buena pegada de media distancia, prefirió filtrar la pelota pero se equivocó y viene la contra por parte del América, avanza Brian, este tiene velocidad, tiene cambio de ritmo, prefirió tocar con Roger, Roger le pega y pata. ¡Qué golazo! ¡Golazo por parte de las águilas del América! Una pegada de media distancia tremenda, le pegó con un tubo Roger Martínez, saca la pasear Antoni Silva. ¡América 3, Puebla 1! En una liga y en un mundo donde el recurso del disparo de larga y media distancia no es tan usado como si Bello, me parece que el golazo de Roger Martínez como tú lo describiste perfectamente es... Pero perdió la pelota, viene Fernández, disputa pero muy atento Pedro Aquino, la toma Fidalgo, sigue Fidalgo, amagó, se quitó a dos, sigue Fidalgo, puede impactar, Fidalgo prefiere aperturar, le quedó el rebote, sigue Fidalgo en el área... ¡Gol! Apareció la magia, apareció la nación española, es Fidalgo para ser el cuarto, con un poco de fortuna, sin embargo el español la manda a guardar y ya estamos... ¡América 4, Puebla 1! Bueno, es afortunado Fidalgo, ¿no? Le queda el rebote, sigue haciendo la jugada él por su propia cuenta, me parece un golazo, es espectacular, pero también creo que no llevaba la potencia suficiente ese disparo para que Antoni Silva no pudiera reaccionar de mejor manera. 15 minutos necesitó Fidalgo para armar una de sus jugadas clásicas, partiendo desde el centro hacia una de las laterales y encontrando él solo el espacio después de ese rebote, que más que rebote de Ivo Vázquez, suena más a pase, ¿no? O sea, le regresó la pared del propio jugador poblano, el propio camotero y la manda a guardar de buena manera el jugador español. Bien, bien, pues... Ana cuando era jugador de la América, que... Muy de Cuauhtémoc, ¿no? Y Cuauhtémoc sería el que en ese momento estaría agarrando el balón y tomando como 87 pasos para perfilarse y cobrar... Correcto, correcto. El Divo de Tepito. El Divo de Tepito. Por lo pronto... ¿Quién lo va a cobrar en esta ocasión? ¿Layun? ¿Layun, no? Tiene cara de que es Layun. Bien. Todo es culpa de Layun y puede llegar el quinto para las Águilas de la América. Ahí está Antoni Silva en la línea de gol. Layun que se perfila. Observa la redonda, la esférica. Ya viendo y visualizando dónde va a cobrar. Se prepara el camisa 19. Viene Layun. El árbitro ya va a hacer sonar su silbato. Acá viene Layun. Se prepara Layun. ¡En el disparo! ¡Gol! ¡De las Águilas! Cobrado a la base del poste con el empeine con mucha fuerza. Inalcanzable para Antoni Silva. Y las Águilas de la América ya consiguieron su quinto tanto. Layun se pone muy, muy, pero muy vivo. Y les comento por qué. Me da la impresión que agarra a Silva dando el típico pasito de izquierda a derecha. Me da, me da, insisto, de primera intención que lo agarra dando ese pasito hacia la izquierda de Silva. Es decir, hacia el lado más lejano, hacia el propio portero. Y la clava ahí. Entonces, mira, sí, clarito. Sí, sí, sí. Insisto, me da la impresión de que está Silva cargado hacia su propia izquierda. Y Layun aprovecha eso para mandar a guardar el balón. No hay quinto malo, ¿no? Sí, al final lo adivina muy bien. Sin embargo, la ejecución también es de manera correcta, ¿no? De manera muy efectiva. El disparo de Miguel Layun. Y no sé, la verdad, ahí por las percepciones, si fue en la portería donde metió ese penal que le da el título a América contra Cruz. Correcto, esa es la portería de la rampa. Donde se termina resbalando, pero... Donde se termina resbalando, pero... Donde se termina resbalando, pero...